Y la Argentina secreta de cada día con nuestro queridísimo Mariano Gutiérrez. ¿Cómo va? Buenos días, hola. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Vamos todavía. ¿Qué estoy pensando ahí en los corderitos, en el abuelito? Todo chiquitito. ¿Qué te quedaste pensando? No, no, claro, este bichito, chiquito, chiquito. Ese bichito que navega en las profundidades. ¿Por qué te quedaste pensando en eso? Porque sí, porque hace, no me canso de ver los últimos dos videos, ¿lo viste? Sí, que no hace tanto salió. Hace poquito, hace poquito. Sí, pleno verano. Qué misterio, ¿no? Alimentan, no, la leyenda. Sí, sí. Y está bueno que se mantenga porque es algo también atractivo para el lugar. Pero es que además nadie puede explicar eso. No. Entonces, más misterio todavía hay. No, misterio. Y bueno, hoy venimos con inventos argentinos que sorprenden, que a lo mejor usted cuando los vea va a decir, ah, pero, claro, uno imagina un invento algo, no sé, el helicóptero. Májestuoso, así gigante. Un submarino. Qué macanudo. Pero hay otros inventos que nadie se puso a pensar en estas cosas. Y además de cómo surgen estos inventos. Y un invento que sorprende, vamos a mostrarles dos hoy. Uno se llama Flaps, que es este que vamos a ver. Y el otro se llama Spaghetti Click. Ah, che, no conozco ninguno de los dos. ¿Qué es Flaps? Un señalador. Ah. Pero esto, ¿qué tiene de sorprendente? Ah, esto, buenísimo. Pero mira qué bueno, porque además tiene el imán, no se te cae, podés marcarle el renglón en que vos dejas el coso. Ah, es genial. ¿Viste cuando decís, nadie se puso a pensar en esto? Porque los otros se te pierden siempre. Para mí se me pierde siempre el señalador. Y además, por ahí hace un montón que lo señalaste, decís, che, ¿pero dónde dejé? Tenés que volver a arrancar desde el principio. O se te cae el libro, se te abre y se te pierde y no sabés ni dónde iba. Bueno, este invento fue creado por Nicolás Di Princio, que ofrece este canal de comunicación, porque además podés usarlo como promocionar algo. Claro, como una publicidad. Una empresa puede promocionar, claro, a través de la publicidad. Nació una noche de verano como una idea luego de que el invertón perdiera la lectura al caerse el señalador convencional de su libro. Ah, lo que decíamos. Y ese fue el principio del camino, dice que empezó a recorrer con mucha fuerza. Se crearon los dispositivos y las maquinarias de alta producción para introducir este producto en el mercado con niveles de calidad internacional. ¿Por qué digo? Porque tiene premio de oro, medalla de oro en la categoría inventos y novedades prácticas en la 33º Feria Internacional de Invenciones realizada en Ginebra. Bueno, esta es genial. Y este otro es el Spaghetti Click, que el Spaghetti Click y sería el antecesor del stick. El palito selfie. Exactamente. ¿Por qué? Porque se usaba con una cámara. ¿Te acuerdas las cámaras digitales? Ah, claro. Bueno, se puede hoy allornar al teléfono celular, pero nació con eso. Spaghetti Click. ¿Por qué el Spaghetti? Primero porque es flaquito y largo. Y después, que a diferencia del palito selfie, tiene movimiento y lo podés poner... Es flexible, claro. Lo podés poner en la forma en que vos quieras y buscarle la vuelta, porque muchas veces el palito es recto. En cambio, este lo podés... Está mini metro argentino, ¿eh? Pues, por ejemplo, es un soporte flexible que permite que cuando lo terminemos de usar, lo podamos colgar alrededor del cuello con la cámara de foto colocada en un extremo. Y de ese modo no necesitamos guardarlo o nada. ¿Pero sigue existiendo esto? Sí, sigue existiendo. Ah. Lo que pasa es que seguramente ha perdido vigencia o ha sido desplazado por el otro, ¿no? Sí, sí. Por el palito selfie. Pero de todas maneras... No conocía este yo, mirá. Se puede allornar al teléfono. Si vos me preguntás cuál de los dos hoy tiene más repercusión, si es verdad que el palito. Claro, sí, sí, sí. Todos andamos con el celular. Pero bueno, son dos inventos argentinos premiados. En el primer caso, dos o tres premios internacionales tuvo el señalador del libro. El señalador de Cediman. Por eso te digo, a primera vista vos lo decís, pero bueno, primero, nadie se puso a pensar en cómo no se puede caer. Y lo útil que es. Lo útil que es. Y se le agregó dos cositas más. Primero, que lo podés dejar en el renglón. Está bueno eso, porque decís, che, bueno, arranco de acá. Y después que comercialmente también tiene otra salida. Mirá, muy bueno. Dos inventos argentinos que sorprenden. Vamos a seguir contándoles inventos argentinos. Dale, sí. Porque hay un montón de cuestiones que no conocemos y que alguien se pone a pensar en estas cuestas. Y nosotros las usamos y les estaremos agradecidos también. Exactamente. Muy, muy bien. Excelente. Nos vemos en un rato. Como siempre. Excelente. Más noticias. Más noticias. Más noticias.